Ay mis amigos, nunca hay que presumir de lo que uno no es, ranchero ranchero, capitalino capitalino, ratero ratero, pero siempre a ser sincero, ¡Ay le ves la historia de esta mujer ingrata! Como millonaria presumes ahora, esa es la noticia de toda la gente. Que ya no te acuerdas cuando te ponías esas enagotas de a cuatro por veinte. Y lo mandabas a pata, pata rajada. Ahora ya te pones ropa americana, que ni las rodillas siquiera te tapan. Ya no es miñifalda, es chiquifalda. ¡Ay cuánta visión! Que ya no te acuerdas en tu país de rancho, las nahuas de manta que al suelo arrastraba. Eres rica, pobre, que sueña despierta, entraste de criada, te sientes patrona. Sobre todo cuando la señora se va de fin de foray de semana, ¿cómo andarás? El día que te corran por tus malas mañas, serás lo que fuiste, ranchera papona. En el rancho yo te conocí con el nombre de Martiñana, y aquí en la ciudad te cambiaste el nombre y ahora te llamas Lucrecia. ¡Ay qué bárbara! ¡Qué barbaridad! Ahora traes collares y pulseras de oro, y ya traes luciendo finas arracadas. Habías de acordarte lo que fueras antes, que ni las orejas traibas bien lavadas. Te decían la sorda, porque traías unos tapozotes de acerilla, que apenas te podías oír, hasta que te los quitaron con una estaca. Y acá habrá ingrata. ¡Uah! Por allá presumes de mucho peinado, las uñas pintadas, los ojos piznados. ¡Pareces mapache! Andas presumiendo lo que tú no tienes, y tus hermanitos, ya casi enfuerados. Te llaman enseñando todo, todo, todo. Eres rica pobre, que sueña despierta, entraste de criada, y te sientes patrona. El día que te corran, por tus malas mañas, serás lo que fuiste, tranchera pajona. ¡Ay qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Uy, ridículo! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.